A ver, Emiliano, me va a cantar una canción, la que tú quieras. Ella aguantó todo. Así le dije a mi mamá cuando miró que ella dejaba de ser y morró. Cuando en bolitas en la esquina por la noche me juntaba con los cholos. Y que en los carros me miraban muy deprisa y ahora noche y ahora día. Quería andar como esos locos. La feliquera. Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera. Me creen un bar y vayan por el lado hue. Ahí formamos los cremas. Ese es mi equipo, en mis camisas, en mi casa y todavía por aquí andamos. Y listos para dar pelea. Por unas calles dicen que tiraba bar y que me vieron traqueteando. Pero en los tiempos ya cambiaron. Cargo dos tines y soy parte de una empresa. El que me busca me encuentra y ya lo tienen comprobado. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Sale bueno. Este es mi Emiliano chingado. No. Gracias. this is mi empowered.